Hola chicas, bueno este el día de hoy les voy a enseñar algo que bueno que he visto que es muy fácil para hacernos unos anillitos que sean así dobles o lo pueden hacer de uno solo, a las chicas que les gustan los anillos así bien grandotes, bueno yo hice así uno que es este de Winnie Pooh y le puse unos dulcecitos aquí y lo pegué con silicona, son esos anillitos que son para regular, venían con estos dije los anillitos y yo les saqué como son muy fáciles de sacar, les saqué y lo puse así y bueno les voy a enseñar como queda, así de esta manera queda, a mi me gustó como queda, no sé si a ustedes les gustará o no pero bueno, es muy fácil de quitar y de sacar porque ya que son para regular es mucho más fácil, yo le iba a poner un listoncito así acá, estaba pensando ponerle porque queda muy bonito, mucho más femenino creo así, por eso que me gustó pero bueno ya después le veo si le pongo o no, yo tengo acá otros anillitos más, que más o menos se fijen que los anillitos sean iguales, por ejemplo estos dos son iguales así que estos de aquí los voy a hacer dobles y este es uno solo, pues está un poquito chueco por lo que estaba forcejeándole para sacarle el dije que tenía acá, como ven estos son unos sencillitos así que les saqué, voy a estar comprando más aritos porque quiero hacerme muchísimos más, quiero hacer aretes, quiero hacer collares pero así, bien cute, quiero hacerlos como pueden ver yo encontré estas cositas, encontré este de aquí, creo que es un amiguito de Hello Kitty, algo así creo, tengo de Marie, tengo un panda, este pandita a mi me gustó pero yo le puse este lacito, este lacito significa la de mini pero yo le puse a este pandita es como un peluchito, no sé si lo pueda hacer en anillo por lo que es un peluchito, no sé si pegará bien el arito, a lo mucho que lo cosa creo, porque como tiene huequitos a lo mucho que lo cosa puede ser, pero en fin, tengo esas cositas que yo compré tiempo que en una tienda de manualidades vendían estas cositas de dulcecitos y todo esto, bueno hice otro también, un anillito que no usaba, es gruesito y encontré un lacito así con lentejuelas estas lentejuelas y se ve muy bonito y muy femenino, pueden ver así es un listón así grande que esto lo podían poner en cualquier lado, por ejemplo acá encontré la cajita, pueden ponerlo en espejo, en cajita, en sombrero, en carteras, en lo que ustedes quieran, es un accesorio para decorar y yo lo hice en sortija, en aritos, este lo pegué con silicona ya que pega bien fuerte la silicona, por eso que me gusta trabajar con la silicona, quería ponerle algo aquí, pero no sé, lo dejé mejor así, estos son los dos aritos que he estado probando y quedan excelentes, así que pronto, pronto, esta semana que viene pueda, esta semana que viene recién voy a poder comprar este materiales, así que espérense si quieren este, para hacer accesorios y todo eso, vamos a hacer lo que es el arito doble, lo van a unir así de lado a lado, lo van a unir, fíjense que estas dos partes de aquí estén así un poco derechas, van a coger su silicona así bien caliente y no esperen que se seque tanto para que pueda pegar, ok, ahora ahí lo van a sostener un rato y le van a echar silicona por todo alrededor para que no tenga escapatoria, ok, y también me quiero disculpar porque, bueno, así que me hizo reír, yo la verdad sinceramente a veces no sé los nombres de los materiales y a veces me da mucha penita no poder responderles sobre los materiales como se llaman, ok, disculpenme por eso, porque es que yo no conozco muy bien, aparte de que aquí están todos en japonés, menos menos voy a saber como se llaman los materiales, yo más o menos en Perú le dicen otra cosa, en México le dicen otra cosa, es por eso que prefiero mejor no decirlo, bueno, como ven ahí está pegando, le he pegado por todo alrededor, yo creo que esto de aquí no hay necesidad de que esté perfecto porque va a ir entre los dedos y nadie esté a mirar entre los dedos, así que vamos a dejar que seque un ratito, mientras eso, ustedes van a ver como se quieren hacer su dije, escogen uno grande y unos pequeñitos para ponerlos al otro lado, alrededor o como tú quieras ponerlo, bueno, la verdad que yo estoy indecisa, me arrepiento no haber comprado más aritos, pero bueno, ya compraré después, espero que les guste esta idea, como ven acá van a escoger, como les dije, uno grande, bueno, estos tienen imanes porque estos son para decorar así en cosas de metal, pero no me gusta, así que prefiero hacerlos como accesorios, bueno, vamos a ver cual elijo, yo creo que voy a elegir uno de stitch, ya que de stitch no tengo, por ejemplo, vamos a elegir stitch, pero el stitch queda mal ahí, así que creo yo que se pondría ahí mejor, en este lado, en este lado creo que sería para que poder poner algo al lado de este, al lado de su muñequito, entonces ven que queda aquí en el centro justo, ahí, entonces eso lo vamos a dejar por mientras ahí para más o menos guiarnos, entonces ahora lo que vamos a hacer aquí, lo pueden decorar, le pueden poner un moñito o lo que ustedes quieran, yo voy a ponerle, no sé si le ponga este o este, no sé, pero en fin, vamos a probarle, ponerle uno así, ustedes ya prueban como lo quieran hacer, ok, solamente que es muy indeciso, verdad, porque yo quisiera ponerlo todo en un solo aro, pero no se puede, ok, la cosa es que lo puedas, que fijarse que a la hora de pegar queden bien sujetados y no se nos vaya a caer, ok, eso hay que fijarse, ya tengo otro muñequito de stitch también, pero no lo voy a poner por ahora, ay Dios mío, que indecisa soy, bueno, yo pienso que uno de estos puede ser, pero no sé cuáles, yo creo que mejor le pongo uno aquí y otro por acá, pero quiero ponerle algo aquí abajo para sostenerlo igual como esto, así, sino que ya no tengo más de estos muñequitos, no tengo nada chiquitín que ahorita, ok, no sé, si le pongo mejor un listón, pero el listón no va a quedar bien, no va a quedar, bueno, luego regreso, después que, después de una hora voy a regresar, disculpen por la demora, bueno, encontré un pedacito, un muñequito, un postrecito así, ahora, bueno, lo voy a poner así, que sea así grande, me gusta, bueno, me gusta que sea así grande, este de aquí le puse el listóncito, no me quedé con las ganas, bueno, ahora lo que vamos a hacer es pegar, ya sabemos cómo es que lo vamos a poner, ahora lo primero que vamos a poner es al stitch, ahí donde estaba lo que es el imá, entonces bueno, nos va a ayudar también por otra parte, a que se sujete mejor, entonces luego que ya hemos hecho esto, este de aquí lo voy a poner aquí arriba, más o menos sé dónde va a ir, entonces voy a sujetarlo y ponerle silicona, voy a poner ahí, vamos a sujetar para que se pueda pegar, para que no se nos vaya a mover, le he puesto silicona al lado del muñequito para que lo sostenga del anillo y lo sostenga del otro lado, luego que ya tenemos todo esto, lo vamos a asegurar por la parte de atrás, porque para que no se nos vaya a salir, ahora vamos a poner este ahora, este va a ir sujetado con este y con el otro de aquí, ok, vamos a ponerlo aquí, bastante silicona, o si no lo quieren poner, no hay ningún problema, yo pienso que le voy a sacar este, bueno, me sacan la silicona esta, ya normal, no pasa nada, este postrecito nomás lo voy a poner aquí, ok, para no hacerlo tan exagerado, ay dios, me movió, bueno, vamos a hacerlo así, ustedes lo sujetan ahí, donde quieren que esté, entonces luego que se pegue esa partecita de ahí arriba luego van a quitar los hilitos de la silicona, que ya saben que eso se pega todo, pero no importa yo le voy a poner este listón aquí a Hello, a Stitch, ok, aunque serán muy grandes los anillitos, pero a mí me gustan, aparte que son dobles, claro, porque si fuera de uno no voy a hacer tremendo anillote, no, yo lo voy a hacer así, ya saben que ustedes tienen el gusto de elegir, de hacer lo que ustedes quieran en sus manos, ok, así que voy a ponerle un listón más pequeñito que tengo por aquí, voy a buscar, aquí tengo uno rosita, que es de telita y le voy a poner aquí a Stitch, ay, se me fue, ok, ahora vamos a ponerle este, este lo voy a poner aquí, así, o sea, lo estoy haciendo más así, más tierno, ahora en la parte de atrás le vamos a asegurar donde estaban sujetados, para que no se nos vaya a temblequear o se nos vaya a caer, sino que estoy buscando silicona, he comprado un poquito de silicona, pero de todas maneras estoy buscando que a veces las tengo todas tiradas y bueno, vamos a asegurar todas las cositas, así, ahora lo único que tenemos que hacer es dejar lo que seque bien y ya luego van a retocar y sacar los hilitos de la silicona que nos queda, ok, como pueden ver, tenemos dos anillos así, estos son dobles, claro. ¿Qué hago? Estoy haciendo una sortija. Mira, ponte, mira. Ponte aquí. ¡Oh! ¡Qué bonita! ¿Qué bonita? ¡Oh! Se da abierto. Mira. Ya, hijita. Bueno, ahora podemos hacer de una, por ejemplo, esta es de una. No sé si, ten cuidado con esto, hija, que esto quema. Lo pueden hacer como ustedes quieran, lo pueden hacer chiquito, grande, pequeño, depende, ¿no? Pero ya saben que solamente sujeta uno, ok, solamente sujeta uno, y bueno, puedes poner uno pequeño. Quería poner este pandita, pero este pandita tengo miedo que se me vaya a salir, por lo que es telita y tengo ese temor. A lo mucho que lo pegue bien, ¿no? Vamos a ver. A ver, hijita, permiso. Vamos a ponerlo bien, bien, bien ahí, ok. Vamos a aplastarlo bien. Vamos a aplastarlo bien así para que vaya a agarrar. Así. Y con la tijerita voy a, los pelitos que tiene ahí los voy a tratar de como que cerrarlo. Así para que no se nos note tanto ese fierrito. Así, lo van a hacer para que no se nos note tanto. Mira, hija. Así de esta manera. Oh, bueno. Entonces, esto es algo mucho más sencillito. Y ustedes eligen qué cosa quieren ponerle. Yo he elegido este y ha quedado muy bien. Yo pensaba que iba a quedar mal, pero mira. Pero no, ha quedado muy muy bien. Así que, mira. Voy a tratar de hacer collares también y pulseras y todo eso, todo lo que es, accesorios. Y bueno, espero que les haya gustado mi idea y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.